Ya te devolviste de paso pero aquí los puntos otros se le cambiaron porque se le ha formado perdón por ir ¡Oy pico y paca! 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 ¡O***! 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 ¡O**! ¡O***! Yo no estoy cordoneado... Le sé que? ¿Ven, de veras? No, de veras, ven para que me pases el hilo ¡No, güey! Lo que pasa es que tu no me vas a ver hacerlo y le saco yo No, qué cordoneado así ¡Hola! ¡Hola! Si, si, si! ¡Vente hijo, vente, vente! Dale tú, dale ¡Gracias! Y aquí le vamos Panchito Tsunami Y puro chucándino, dicho acampariente Caballo Tsunami, corcel, pura sangre Te fuiste invicto pa'l cielo Tu dueño Francisco llora tu partida Y no te encuentra consuelo Orgullo de cansas y envidia de muchos Pues serás tú muy ligero Tu cuadra te llora caballo de guerra Pues fuiste siempre el primero De nueve carreras todas las ganas De que hasta el viento tuvo miedo Por ser pura sangre de cuarto de milla Ay cuánta fama alcanzaste De trescientas varas hasta cuatrocientas Y nadie pudo alcanzarte Rancho Benjamín, estado de Kansas Ya no lo verás correr Quedamos pendientes nuevo comandante Para cerrar compromiso Tal vez en el cielo podamos correr